Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y esta vez vamos a asociarnos a la alegría del pueblo boliviano que ha participado masivamente en las calles el día de la asunción del mando por parte del binomio gobernante Luis Arce y también David Choquehuanca. Desde un día anterior ya empezaban a llegar las delegaciones de todas partes de Bolivia, delegaciones de campesinos, de indígenas, de trabajadores, de estudiantes. Y esto es lo que se volcó el día domingo cuando la masa y la marea humana llegó hasta las inmediaciones de la Plaza Murillo para festejar, aplaudir y escuchar los dos discursos que tanto el presidente Arce Catacora como David Choquehuanca pronunciaron. Ahí vamos a hacer un pequeño parate en esto porque realmente fueron dos discursos de una consistencia muy, muy importante. El primero, el de David Choquehuanca, fue un canto a los ancestros, a la espiritualidad, a la identidad del pueblo boliviano. Un reencuentro necesario después de un año durísimo que ha sufrido los sectores, sobre todo los sectores más humildes de la población boliviana. Un reencuentro digo porque tuvo en cuenta a la mujer de pollera, tuvo en cuenta a todos esos hombres y mujeres que en los rincones más inhóspitos de Bolivia siguieron resistiendo, siguieron creyendo de que se iba a superar esta durísima etapa. Y Choquehuanca lo explicó con las palabras bien claras y naturales que el pueblo boliviano sabe asumir y sabe escuchar. Y por eso en esta introducción que hizo convocó a la unidad del pueblo a tener confianza que Bolivia se va a poner de pie nuevamente y por supuesto a acompañar a Lucho Arce. Después vino el otro discurso, el discurso del hombre que tiene la dificilísima tarea de poner de pie a la economía, pero también a todo el país y en ese sentido Arce no dudó un instante cuando comienza el discurso en rendir homenaje a quienes pusieron el cuerpo, a quienes murieron asesinados por parte de la dictadura. Cuando él dice gloria y honor a los caídos de Sencata de Sacaba, está diciendo claramente yo me acuerdo, tengo memoria y voy a hacer justicia. Eso es lo que espera el pueblo boliviano. No solamente que la economía funcione, no solamente que se pueda derrotar al COVID con una salud pública importante y necesaria, sino también con que se castigue a los culpables de este año tremendo. Y en ese sentido uno piensa en los nombres, ¿verdad? Piensa en Murillo, piensa en Áñez y piensa en todo ese gabinete y esas policías y esos policías que cargaron contra el pueblo. Ese es un tema que no puede ser archivado ni cajoneado. Y por otro lado vino después el festejo con todo. El desfile de más de seis horas de organizaciones sociales, populares, maestras, trabajadoras y trabajadores de la salud, estudiantes jóvenes, mineros, todos fueron marchando uno tras otro. Ahí nos dimos cuenta, tomamos conciencia de la cantidad enorme de organizaciones populares que tiene Bolivia y que la dictadura no pudo destruir. Y ahí está la base fundamental de este triunfo. Esa gente aguantó, aguantó, sabía que iba a llegar el momento en que iba a poner otra vez el voto y cuando lo puso provocó este aluvión de votos que lleva al binomio al gobierno. Ahora viene la etapa difícil, viene la etapa del trabajo duro para salir de esta crisis, pero cada uno de los protagonistas que fueron entrevistados en la calle, la gente de a pie, todos decían vamos a poner el hombro para sacar al país adelante. Y no dudamos de eso, no dudamos porque el pueblo boliviano está dando una lección a América Latina en el sentido de la perseverancia y de la idea de que tarde o temprano se da vuelta la tortilla. Y si faltaba algo, el regreso triunfal de Evo Morales. Allí está en esa gira llegando ya a Chimoré para cada vez bañarse más en multitudes y decirles aquí estoy, me fui porque me iban a matar o iba a terminar en Estados Unidos, lo hice con esas palabras, y recibí en Argentina el abrazo fraterno y el exilio que yo necesitaba para poder volver hoy y que seamos millones. Vamos a escuchar un fragmento del discurso de David Choquehuanca, porque nos parece realmente una pieza de colección a nivel de lenguaje y de preanuncio de lo que es la nueva Avia Yala. Y también vamos a escuchar la voz de la mujer luchadora, la referenta de la organización de mujeres Bartolina Cisa, Secundina Flores, una mujer de pelea, con un pensamiento crítico muy potente que lo ha planteado durante todo este tiempo, que ella también ha dado testimonio en este nuevo amanecer del Estado Plurinacional de Bolivia. El poder puede corromper y es muy difícil modificar la naturaleza del poder y sus instituciones, pero es un desafío que asumimos, asumiremos desde la sabiduría de nuestros pueblos. Nuestra revolución es la revolución de ideas, es la revolución de equilibrios, porque estamos convencidos que para transformar la sociedad, la sociedad, el gobierno, la burocracia, las leyes y sistemas políticos debemos cambiar como individuos. Vamos a promover las coincidencias opositoras para buscar soluciones entre la derecha y la izquierda, entre la rebeldía de los jóvenes y la sabiduría de los abuelos, entre los límites de la ciencia y la naturaleza inquebrantable, entre las minorías creativas y las mayorías tradicionales. Es urgente que seamos seres aptos de sostener equilibrios para sí y para la comunidad. Estamos en tiempos de los hermanos de la Panaca Pachacuti, hermanos del cambio, donde nuestra lucha no sólo era por nosotros, sino también por ellos, y no en contra de ellos. Buscamos hermandad, no buscamos enfrentamiento, buscamos la paz, no somos de la cultura de la guerra ni de la dominación, nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento y contra el pensamiento único colonial, patriarcal, venga de donde venga. La idea del encuentro entre el espíritu y la materia, el cielo y la tierra, de la Pachamama y Pachacama, nos permiten pensar que una mujer y hombre nuevos podremos sanar a la humanidad, al planeta y a la hermosa vida que hay en él y devolver la belleza a nuestra madre tierra. Defenderemos los sagrados tesoros de nuestra cultura, de toda injerencia. Defenderemos nuestros pueblos, nuestros recursos naturales, nuestras libertades y nuestros derechos. Volveremos a nuestro Kapajñán, el camino noble de la integración, el camino de la verdad, el camino de la hermandad, el camino de la unidad, el camino del respeto a nuestras autoridades, a nuestras hermanas, el camino del respeto al fuego, el camino del respeto a la lluvia, el camino del respeto a nuestras montañas, el camino del respeto a nuestros ríos, el camino del respeto a nuestra madre tierra, el camino del respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Hermanos y hermanas, para terminar, los bolivianos debemos superar la división, el odio, el racismo, la discriminación entre compatriotas, ya no más persecución a la libertad de expresión, ya no más judicialización de la política, ya no más ya no más abuso de poder, el poder tiene que ser para ayudar, el poder tiene que circular, el poder, así como la economía, se tiene que redistribuir, tiene que circular, tiene que fluir, así como la sangre fluye dentro de nuestro organismo, ya no más impunidad, justicia hermanos, pero la justicia tiene que ser verdaderamente independiente, pongamos fin a la intolerancia, a la violación de los derechos humanos y de nuestra madre tierra, el nuevo tiempo, el nuevo tiempo, significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos que vienen del fondo de sus corazones, significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, soñar juntos, construir hermandad, armonía, integración, esperanza, para garantizar la paz y la felicidad de las nuevas generaciones, solo así, podremos alcanzar el vivir bien y gobernarnos nosotros mismos, Jaya ya Bolivia, bueno pues hoy día una alegría, una satisfacción, una fiesta democrática y representación cultural de los pueblos indígenas originarios, de los nueve departamentos, seguimos en una fiesta, pero hoy día nos sentimos ya, nos hemos consolidado la democracia, hoy día ya tenemos un presidente posicionado, un presidente electa democráticamente del pueblo mayoritario, por eso hoy en día ya nos sentimos, estamos por acá tranquilos, en la Plaza Murillo desfilando, en las calles tranquilos, estamos caminando, ya con las ropas típicas, con los trajes de todas las organizaciones, pero ya hasta estos días en la plaza no nos permitían entrar, especialmente yo me sentía totalmente indignada, no nos dejaban parar unos minutos en la Plaza Murillo, peor con carteles, peor con mi manta, que a veces tenemos las Bartolinas, siempre una una identificación cultural como Bartolinas, pero hoy en día ya volvemos a tomar Plaza Murillo, ya recuperamos nuestra casa al pueblo, bueno pues nosotros estamos contentos, felices, esperamos el pueblo boliviano ayudar a apoyar en las propuestas y sugerencias, nuestro hermano Lucho ya es un presidente posesionado, hoy en día nos toca ayudar a apoyar en su trabajo, en su gestión, porque las bases debemos apoyar con las propuestas, con las sugerencias, no solamente criticar, yo siempre parto de esa idea, porque somos mayoría, somos millones, pero desde ahí comparto con las organizaciones, con los sectores, hoy en día nos espera recuperar la economía, nos espera recuperar ya la salud, la educación que hoy en día lo exterminaron. a nuestras licenciadas, a nuestras profesionales en enfermería, enfermería del alto presente. Y ahora vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop Móvil, así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el CELU. Bajate la aplicación, sumate a Credit Cop Móvil. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Continuamos en resumen latinoamericano. Y ahora nos vamos a Estados Unidos. Otro de los temas urticantes de esta semana. Bolivia y Estados Unidos acapararon mucho todo el nivel informativo. Y vamos a comunicarnos con nuestra compañera Alicia Grasco, la editora de resumen latinoamericano en Estados Unidos, de la edición norteamericana y también integrante de la red de intelectuales por la defensa de la humanidad. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias. Hay un tema que obviamente es el más urticante que es ¿qué pasa con Trump que no acepta el veredicto de las urnas? ¿Qué es lo que crees que puede pasar a partir de ahora? Honestamente, no creo que vaya a pasar absolutamente nada porque lo que él alude no tiene fundamento. O sea, él no muestra pruebas de irregularidades ni nada. Simplemente dice que hubo fraude porque como él no ganó, hubo fraude. Pero no hay realmente fundamento. No va a poder... Yo dudo mucho que pueda hacer nada. De hecho, me lo imagino arrastrándolo por la Casa Blanca para que salga de su puesto porque realmente no tiene ninguna forma de comprobar que hubo fraude. Él está diciendo, por lo menos la información que está llegando desde allá, que uno de los puntos fundamentales es el tema del voto por correo. Ahí tiene de dónde agarrarse en ese sentido. No, porque el voto por correo existió siempre. De hecho, él mismo admitió que ha votado por correo en muchas oportunidades. El voto por correo es válido y sobre todo en estos momentos con el coronavirus y el coronavirus muchísima gente votó por correo porque no quiere ir a los lugares donde se vota para no estar en contacto con otra gente. O sea, ese no es de ninguna manera que era un fundamento. Y esta idea que tiene o por lo menos lo ha anunciado ayer o hoy el tema de relanzar mítines y seguir como si estuviera en campaña y a eso le sumo aquí se vieron algunas fotos de algunos supremacistas armados y bien armados también en la calle como se acostumbra en Estados Unidos que parece que portar armas es algo natural diciendo de que no van a tolerar de que les roben la elección. ¿No ves un peligro en eso? Bueno, el peligro es que salgan los grupos paramilitares bueno, los grupos de ellos de los supremacistas blancos que como bien dice Carlos están armados hasta los dientes porque acá en muchos estados es legal portar armas llevar armas puestas en sus pantalones o sea es legal es permitido entonces ese es el peligro más grande realmente pero hasta ahora no hemos visto que haya habido reacción porque al no tener ningún argumento lo único que le queda es la violencia de los grupos que lo apoyan ¿no? Entonces pero realmente no hemos visto que hayan salido a la calle yo creo de hecho lo están abandonando porque ya pasaron varios días y no tiene ningún sentido lo que le está diciendo ningún presidente jamás en este país ha dicho que no me voy o sea si tienen argumentos legales pueden pelearlas pero si no tienes nada para pelear realmente no hay posibilidades Vamos a Biden vamos a quien ganó la elección realmente con votos en los propios búnkers de Trump o que teóricamente eran de Trump ¿cómo estás analizando lo que puede significar la llegada de Biden? Desde América Latina ¿nos tenemos que poner optimistas o esto es más de lo mismo? Yo les puedo decir lo siguiente estas elecciones presidenciales en Estados Unidos han sido un referéndum un referéndum contra Trump y cuando las elecciones cuando el día que se anunció que Biden había ganado la gente estaba muy contenta salió a la calle nosotros mismos aquí en el barrio la gente pasaba en bicicletas en camiones levantando los puños y no sé qué celebrando el triunfo pero más que nada la derrota de Trump mira Biden ganó por cuatro millones de votos ahora ya tiene cuatro millones de votos más que Trump y es cierto que Trump también sacó muchos votos pero nosotros pensamos que estas elecciones fueron un referéndum al trabajo que hizo Trump al miedo que la gente tiene sobre el virus sobre la economía sobre todas estas cosas por las cuales la gente salió masivamente a votar porque nunca hubo antes alguien con tantos votos como Biden es cómico ahora lo que me preguntás sobre nosotros en lo personal no tenemos grandes expectativas ni nos hacemos ninguna ilusión el sistema va a seguir como es no va a cambiar pero va a haber un pequeño respirito digamos incluso hoy mismo anunció algunas medidas que son positivas ¿no? por ejemplo el regreso a la Organización Mundial de la Salud el regreso al al acuerdo de París por el cambio climático el darle a los dreamers yo no sé si ustedes saben lo que son los dreamers son son jóvenes norteamericanos que son han vivido en este país toda su vida no conocen otro país sin embargo sus padres son de otros países y no les querían dar la residencia permanente entonces a ellos sí parece que sí le van a dar entonces hay varios factores que te dan digamos regresamos a la época de Obama digamos un poquito ¿no? o sea incluso no sabemos cómo va a ser con Latinoamérica pero probablemente con Cuba un poquito mejor con Venezuela seguramente no pero eso viene de Obama no es culpa de Biden porque Obama fue el que empezó toda la cuestión con Venezuela ¿viste? de declararla un peligro y qué sé yo entonces no podemos sentirnos optimistas pero a su vez yo creo que el hecho de que se vaya Trump ya es todo un éxito ahí vos tocaste el tema de Cuba vos conocés bien el tema de Cuba es verdad de que en la Florida perdió votos con los cubanos americanos Trump y los ganó y los ganó Biden de hecho yo tengo acá un buen gráfico de latinos cómo votaron los latinos y los cubanos un 45% de los cubanos votaron por por Biden y 52% por Trump pero en la Florida parece ser que en Miami no fueron la mayoría los cubanos los de derecha porque los cubanos de derecha que están en el gobierno y que son los de siempre son un grupo pero yo pienso que en Florida en Miami en el condado de Miami Dade ahí los que votaron por Trump por Biden fueron más o sea quiere decir que el voto cubano los cubanos que viven ahí quieren tener una mejor relación con Cuba quieren poder ir a visitar a sus familiares quieren poder mandarles dinero a sus familiares tiene sentido ¿no? tiene sentido ¿cómo ves que puedan ser las relaciones o que has escuchado digo en la campaña que haya dicho Biden con respecto a Irán porque este es otro tema álgido ¿no? no nos engañemos de ninguna manera que Biden ha tenido un programa pro-guerra con Irán con Irak él siempre apoyó las guerras estas guerras o sea que no nos hacemos ninguna ilusión pero no sabemos qué política va a tomar porque ustedes saben que acá en este país en esta supuesta democracia todo se basa en las ganancias en qué pueden sacarle provecho o sea no hay una política de principio para nada entonces no sabemos lo que va a ser lo único que hemos visto hasta ahora es con respecto a algunas cosas internas que parecieran que van a mejorar pero con respecto a su política exterior no sabemos no sabemos ha dado alguna indicación de que con Cuba se va a volver un poco a la época de Obama ¿no? o sea de que la gente pueda viajar de que la gente pueda mandar dinero a sus familiares ese tipo de cosas sí con Venezuela tiene una actitud muy mala siempre que ha podido habla mal de Venezuela porque también acá hubo una campaña de la campaña de desinformación es constante ¿no? pero hubo una campaña muy fuerte para no identificarse con el socialismo y el comunismo durante la campaña electoral Biden representa mucho el establishment Biden representa no representa la izquierda del partido demócrata para nada si es que existe la izquierda dentro del partido demócrata pero representa el por algo lo eligieron para que sea el candidato porque cuando no sé si ustedes se acuerdan que cuando empezó la campaña presidencial había como siete o ocho candidatos o sea incluida Kamela Harris pero lo eligieron a él a dedazo porque el que realmente nosotros veíamos con agrado era Bernie Sanders no tampoco porque Bernie Sanders sea socialista por el comunismo ni mucho menos pero él tenía ciertas cosas que se veían con agrado en el sector progresista de Estados Unidos y además porque tenía un movimiento detrás él creó un movimiento fuerte de jóvenes en Estados Unidos a pesar de su edad logró eso que ningún otro candidato tenía pero a Biden lo pusieron lo eligió el partido ¿cómo está la calle? ¿cómo está la calle? digo porque estos últimos meses realmente había ciudades de Estados Unidos que parecían Chile o sea la revuelta popular era realmente importante y cuestionadora de todo o sea parecía un poco también el que se vayan todos de pronto después se encauzó eso hacia el voto a Biden pero ¿crees que va a haber todavía presencia en la calle de la gente cuestionando y exigiendo? yo creo que sí va a haber gente cuestionando y exigiendo en las calles de hecho se ven en estos últimos días manifestaciones y todo pero yo honestamente yo veo que es más porque Trump se va no porque se exijan hubo manifestaciones aquí por meses y meses después que empezaron a hablarse de la cuestión racial con mucha más apertura que en otras ocasiones mataron muchísima gente muchos afroamericanos fueron asesinados por los policías se empezó a cuestionar la cuestión de la justicia criminal que se puede hacer para cambiarla y todo eso se habló mucho de todo eso pero ahora se apacivó un poco todo me parece a mí justamente porque lo más importante o lo prioritario era que se vaya Trump y ahora que se fue Trump tiene que haber una conversación y tiene que seguir las movilizaciones en la calle yo creo que es muy importante yo no sé qué va a pasar por ejemplo cuando cuando se inaugura Biden todos los años cuando el presidente un presidente gana el 20 de enero es cuando se inaugura la la el comienzo de la presidencia y yo todos los años ha habido siempre grandes manifestaciones de repudio no sabemos qué va a pasar en esta ocasión porque si bien el 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 sector progresista está en la está en la calle y tiene claro que que Biden no les va a solucionar el problema por otro lado los demócratas siempre se encargan de de hacer esto mismo ¿no? de que la gente no proteste sino que se quede conforme con lo que ya ha pasado como si eso hubiese sido el triunfo ¿no? ahora que tenemos un demócrata las cosas van a cambiar pero nosotros sabemos que eso no va a pasar bueno y esto es todo por hoy después de escuchar la Alicia Grafco y de tener más claro cómo viene el panorama de los Estados Unidos nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano la Alicia Grafco la Alicia Grafco Gracias por ver el video.